Fácil Fácil, sin sentir caí en la trampa Que tú armaste con ventaja Me atrapaste sin piedad Fácil Fui un cazador Casado Un ingenuo enamorado Que en tus ojos se perdió Yo creía que tú eras una más Un amor fugaz para mi colección Yo creía que esto pronto iba a pasar Pero de tu trampa no me de salvar Fácil He quedado atrapado En la trampa enamorado Y no tengo salvación Fácil Para mi colección Yo creía que esto pronto iba a pasar Pero de tu trampa no me de salvar Yo creía que tú eras una más Yo creía que tú eras una más Pero de tu trampa no me dejas Que en tus ojos se pierden Tienes aquí